Hola a todos, mi nombre es Mariela Siwa Quinti. Les invito acá a Dancing Moon, donde hacemos lecturas. Y las lecturas en las que yo me especializo es las lecturas intuitivas. Yo siento la energía y con mis cartas de tarot me ayudan a traducir qué es lo que está pasando en tu vida. Y por lo regular lo que yo he visto, hay gente que está en el camino de la transformación o en transiciones y siente que es muy difícil y necesita una visión de cómo va a ser el futuro para ellos. Qué es lo que están dejando y qué es lo que está llegando en sus vidas. Hay otras clases de personas que necesitan tomar una decisión con su corazón, pero no saben cómo hacerlo porque la mente les está bloqueando algo. Hay otras clases de personas que tienen que tomar el liderazgo en la vida y no sentirse intimidadas. Y otras clases de personas que están siendo guiadas en su camino espiritual, creciendo y expandiéndose. Entonces, ¿en qué camino estás tú? ¿En cuál jornada de tu vida estás tú? Con eso es que yo te puedo ayudar. Y gracias a esta alianza que tú recibes, puedes tomar mejores decisiones en tu vida o puedes por fin dejar cosas que ya no son parte de tu crecimiento y recibir lo que en verdad va a ser bueno para ti, beneficiable para ti ahora y para el futuro también. Gracias por escucharme y nuevamente bienvenidos a Dancing Moon.